Torre de mapeo, ruinas de umbra Torre de mapeo, ruinas de umbra ¿Puede haber otra cosa estropeada en la torre? ¿Puede haber otra cosa estropeada en este lugar? No subía Ah, este no hace nada ¿A qué se disparó? No te caben más arcos Ok Y ahora voy a cambiar otra vez de escudo Y este Así, de acá Eso, muy bien No Ok, creo que de una u otra manera Necesito mover este Ok ¿Qué? No. Tal vez, tal vez, tal vez si le pongo una de estas Las almas de los monstruos vuelven a sus ojos, y se disponen a la mina de todo Uh, que bello Eso Ya ves, era eso, te dije Carambas ¿Qué? ¿Qué? Ah